No, Tito, mi amor, no tienes que estar triste. ¿Y cómo no? Si no era mi mamá. Pero la vamos a encontrar muy pronto, mi cielo. Solamente que hay que tener paciencia. Pero ya le eché un chorro. Pero, pues, ¿ya qué? Vale. Te extene un montón. Yo también. Pero bueno, ahora que termine mis fotos, te voy a ir a buscar, ¿sí? Sí, mi amor. Ándale, pues. Mira cuánta gente es solo para la zorra esa. Sandy, no le digas así. Valeria no te echó nada. Sí, ajá. Es una mosca muerta. Hola, ¿vienen con Valeria Fernández? Ay, sí. Soy Sandy Cabrera, su mejor amiga. Él es mi esposo. Mateo Santos. Pues, qué bien, mucho gusto. Yo soy Cleo Valencia, directora de Belleza de Abón. Ajá. Es una linda, ¿no? Y súper profesional. Ay, sí. Y con esos maquillistas y peinadoras, pues, cualquiera, ¿no? Ajá. Si quieres, pasa que te maquille. Y también les voy a pedir que te tomen unas fotos. ¿Es en serio? Claro. En cuanto terminemos con nuestra estrella. En Abón nos encanta sacarle su lado bello a las mujeres mexicanas. ¿Me permite? Producción. Por favor. ¿Ya viste? ¿Cierto bombón? ¿O te quitó la vista del Simón? Ah, pues, la verdad es que no me había ni fijado. Ay, ay, ay. Por favor, no te conoceré, Fernández Valeria. Ay. Es verdad. Y ya te dije, yo no me puedo fijar en él. Ya. Vamos. Pues, espero que lo digas convencida. Porque con el otro sopilote rondándote y queriendo regresar... ¿Sopilote? Ay, Remy. Qué bárbaro. Ay, lo que sé es que si regresas con el sopilote de Leonel, mira. Al bombón Matthew, así, mira. Se le va a romper su corazoncito de malvavisco en pedacitos. Pues, ni modo, ya los tendrá que juntar. Para que se concentre en su familia, ¿no? Ay, qué cosas dice, Remy. Ay, mi amor, voy con Cleo. Te amo. Muy bien, ¿eh? Muy bien. ¡Cleo! ¿Vas a arrascar? Mira. Muy bien, ¿eh? Hacemos una pausa de cinco minutos. Perfecto. Cinco. Gracias. Cinco. Coffee, chicos, agüita. ¿Qué tal? ¡Uy, estás precioso! Guau. Gracias. Debes hermosa. Hace tanto tiempo que no te veía disfrutar tanto. Definitivamente eso es lo tuyo. Además, te ves tan hermosa, tan bella. Gracias. Me vine a despedir porque me tengo que regresar a la hacienda. Pero antes de irme, Vale, quiero que piense seriamente en lo que te dije. Lo voy a hacer. Sí. Si regresas conmigo, no sería para ser novios como hasta ahora. Vale. Eres el amor de mi vida. Y la verdad es que me veo viviendo contigo el resto de mi vida. Valeria, quiero casarme contigo. Y quiero que formemos la familia que siempre soñamos. Te quiero hacer feliz. Y quiero que olvidemos todo esto que ha pasado. ¿Qué decides? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Te quieres casar conmigo? Ay, dale. Tu turno. Porque ya casi vamos al sedento. Le tengo que retocar sus brillitos, ¿verdad? Por favor. A ver, sonríe. Eso. Mateo. ¿Sí? ¿Qué haces? Viendo cosas. Viendo que se nos hizo tarde. Creo que tenemos muchas cosas que hacer. Vamos. Vámonos. Vamos. Pero... No, vámonos. Vámonos. Tengo un par de cosas. No, no, no. Vamos. Es que, no, no. Mateo. Esa señorita me dijo que me iba a sacar unas fotos. ¿En serio quieres quedarte aquí todo el día tomándote fotos? Junto a Valeria. A ti nunca te importa nada de lo mío, ¿verdad? Bueno. ¿No te piensas despedir? Sandy, por favor, no empieces. Vamos, ándale. Vamos. 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 Bueno, yo sé que este no es el momento para que me dieras una respuesta. Solo quería que supieras que volver contigo es lo que más deseo. Leonel, yo... Yo creo que... Que te estás adelantando demasiado. Mira, yo también quiero formar una familia que sea para toda la vida. Pero para eso tenemos que ir paso a paso, todo a su tiempo. Sí, sí, vale. Te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que me traicionan las ganas de estar juntos. Es muy fuerte. Pero voy a ser paciente. No sabes cómo valoro que me digas eso y que seas paciente. Bueno, a la hora que quieras te llevo a la hacienda. No, no, no. A mí todavía nos falta mucho por acabar. Y bueno, quién sabe si logremos terminar la sesión de fotos hoy. Pero te lo agradezco mucho. Está bien. Recuerda que ya te espero. Suerte. Que terminen pronto. Gracias. Gracias. Ahí está, vale. Perfecto, perfecto. Súper bien. A ver, a ver. Natural, natural, natural. Eso, eso. Súper, súper bien, vale. Muy bien, muy bien. A ver, a ver, a ver. Perfecto. A ver. A ver, Cleo, ¿cómo las ves? Me encantan. Muy bien. Guau. Te ves genial con los tonos claros de la nueva colección de verano. A ver, una más y ya terminamos. Venga. Ahí va, ahí va. Venga. Ahí está, ahí está. Perfecto. Súper bien. Listo. Terminamos. ¡Bien! ¡Bien! Te ayudo. ¡Bien, gracias! ¡Gracias! ¡Terminamos! Excelente trabajo a todos, chicos. Muchísimas gracias. Va a quedar increíble. Otra gran campaña de abón. ¡Bien! ¡Bien! Muchísimas gracias a todos. Los quiero. ¡Bravo! ¡Ay, me encantó verlos! Gracias de todo corazón. Gracias, chicos. ¡Bravo, bravo! ¡Guau! ¡Ay! ¡Qué padre! Estoy rendida. Pero estuviste espectacular. Bienvenida otra vez al ruedo. ¡Ay! Muy bien. Quedaron divinas. ¿Cómo? Después de todo, no estuvo tan mal que veniéramos aquí. ¡Qué bueno! Oye, ¿y si pedimos una fogata para ver la tercera, ¿samos bombones? ¡Ay, bombones! Que estuviéramos de campamento. Mi amor, ¿por qué no mejor vamos al cuarto un rato para descansar? Es que creo que el bebé le caería bien. Bueno. ¿Sí? Sí. Bueno, voy a ver los demás. Ahorita los veo. Ahorita los veo, chicos. Gracias, Crío. Corazón, mira, o te acostumbras a estas escenitas o mejor aprendes a mirar hacia otro lado para no sufrir. No, 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 no. Amiga, te comparto las fotos con mi esposo. Digo, por si te quedaba duda de que ya es casada. Espero que con esto te quede claro y pintes tu raya. ¿Por qué no me contestas? ¿Todavía quieres algo con él? No quiero nada con Mateo. Tal vez recupere mi relación con Leonel. Te pido que sigas con tu vida y me dejes seguir con la mía. Y nos sealed. Eso ser. Gracias, 그런 üzere. ¡Vamos! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias,itos.